Ejemplo de configuración básica del servicio EOScanning en un PLC M340 El objetivo de la práctica o ejemplo es configurar una línea de EOScanning que nos permita intercambiar datos con un dispositivo remoto Ethernet En este caso tenemos configurado un PLC M340 el cual tiene 5 datos que queremos escribir en un dispositivo remoto A su vez queremos leer otros 5 datos del dispositivo remoto e incorporarlos a la memoria del PLC M340 Como primer paso accedemos a la configuración de la red Ethernet de la tarjeta en la cual queremos configurar el servicio de EOScanning Por defecto el servicio de EOScanning está deshabilitado y hay que habilitarlo Una vez habilitado pasamos a configurar la tabla del servicio En la tabla se escoge la primera línea y el primer dato a indicar es la dirección IP del dispositivo remoto con el cual se quiere intercambiar datos Las tres siguientes columnas se establecen con un valor por defecto en este ejemplo básico La columna de velocidad de repetición significa cada cuánto se van a lanzar tramas o peticiones de escritura o lectura hacia el dispositivo remoto Es un valor indicado en milisegundos y se puede intercambiar con sencillez Seguidamente se configuran las columnas de lectura del dispositivo remoto En la primera de ellas leer objeto maestro se indica el primero de los registros del PLC maestro en el cual están los datos que se quieren escribir al dispositivo remoto El PLC maestro en este caso es el PLC M340 que estamos configurando ya que es el que inicia la petición de escritura o lectura El dispositivo remoto, en este caso otro PLC, contiene cinco objetos que deseamos leer El primero de esos objetos es el que se indica en la columna referencia lectura esclavo Seguidamente en la columna leer longitud se indican cuántos registros se desean leer De la misma manera, seguidamente se configuran las tres columnas de escritura de objetos al dispositivo remoto En la primera columna se indica el primero de los objetos del PLC maestro en este caso en el que estamos configurando en los que están los datos que queremos escribir o transmitir al dispositivo remoto En la siguiente columna, referencia escritura esclavo indicaremos el primero de los objetos de la memoria del dispositivo remoto en el cual queremos escribir los datos que vamos a enviar Finalmente en la columna escribir longitud indicaremos cuántos objetos deseamos escribir en el dispositivo remoto Una vez está finalizada la configuración de la línea del servicio de EOScanning se debe validar dicho servicio La validación comporta que se tiene que generar la aplicación al ser una modificación de la aplicación Dicha generación tiene que efectuarse en modo fuera de línea o en modo offline Una vez generada la aplicación el siguiente paso es conectarse al PLC y volcarle la aplicación de la aplicación y la aplicación Finalmente, se debe comprobar que la configuración del servicio EOScanning ha sido resuelta favorablemente y se intercambian los datos que se han indicado, tanto de escritura como de lectura Desde los siguientes enlaces podrá consultar, descargar y visualizar más información técnica en distintos formatos Gracias por ver el video